El diputado provincial Maxi Abad visitó junto a los intendentes de Maipú y General Guido las obras de asfaltado del camino que une Labardén con nuestra ciudad. Y bueno, y acordamos con el Quique Lube, Aníbal Lube, bueno, podernos juntar para poder hacer el segundo tramo que es lo que está faltando, son 14 kilómetros. Así que Maxi Abad nos dijo que nos iba a acompañar cuando fuéramos a hablar con el ministro Sensón para poder, bueno, que se sacara cuanto antes el pliego. Así que bueno, muy contento y bueno, y contento de que se siguen haciendo obras para, bueno, tanto para Maipú como para Guido.